Y yo no sé qué es lo que tiene esa mujer, me enloqueces cuando lo empiezas a mover. Y yo no sé qué es lo que tiene esa mujer, me enloqueces cuando lo empiezas a mover. Mami, no sé lo que tiene, pero qué loco me tiene cuando tú lo mueves, mami, mira cómo me enloquece. Yo no sé si subes, bajas o si vuelves a subir, lo único que quiero, chica, que tú seas para mí. Para abrazarte, agarrarte y tenerte cerca, hacerte muchas cosas si no te molestas. Yo tengo lo que a ti te gusta y te calientas, y dame ese coro. Y yo no sé qué es lo que tiene esa mujer, me enloqueces cuando lo empiezas a mover. Y yo no sé qué es lo que tiene esa mujer, me enloqueces cuando lo empiezas a mover. Y tu cintura con tremenda soltura, cuando la sacude sube la temperatura. Chula, eres tremenda ternura, dame un vaso de agua pa' bajar la calentura. Cuando te llames, mami, que tú vuelvas a mí, cuando te agarres, mami, que lo muevas así. Cuando te llames, mami, que tú vuelvas a mí, cuando te agarres, mami, que lo muevas así. Para abrazarte, agarrarte y tenerte cerca, hacerte muchas cosas si no te molestas. Yo tengo lo que a ti te gusta y te calientas, y dame ese coro. Y yo no sé qué es lo que tiene esa mujer, me enloqueces cuando lo empiezas a mover. Y yo no sé qué es lo que tiene esa mujer, me enloqueces cuando lo empiezas a mover. Y tu cintura me enloqueces, me envuelve, me estremece. Y tu cintura me enloqueces, me envuelve, me estremece. Y tu cintura me enloqueces, me envuelve, me estremece. Y yo no sé qué es lo que tiene esa mujer, me enloqueces cuando lo empiezas a mover. Y yo no sé qué es lo que tiene esa mujer, me enloqueces cuando lo empiezas a mover. Y yo no sé, yo no sé qué es lo que tiene esa mujer, me enloqueces cuando lo empiezas a mover. Y yo no sé, yo no sé, yo no sé qué es lo que tiene esa mujer, me enloqueces cuando lo empiezas a mover. Y yo no sé qué es lo que tiene esa mujer, me enloqueces cuando lo empiezas a mover. Se dieron cuenta que es fácil cantarle al amor. Reciban este mensaje de parte de Omar El Rayo. Eddie, Anchoa. Y si me quieres encontrar, sencillo, estoy en... Pa' la moto, ja, pa' la moto, ja, pa' la moto, ja. Es Omar El Rayo, el hijo de Doña Adela. No, 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 no.